La Sociedad Bíblica Peruana y la Comisión de Catequesis y Pastoral Bíblica e Indígena Damos gracias a Dios por estar reunidos en este precioso lugar y deseamos darle una cordial bienvenida a la Expo Biblia 2011 La Expo Biblia 2011 es un espacio de encuentro donde las principales editoriales y distribuidoras de material cristiano pueden ofrecer sus recursos a la comunidad en general siendo la Feria del Libro Cristiano una de las principales actividades en la celebración del mes de septiembre que es el mes de la Biblia Realmente es un honor, es una alegría, es un placer, es un gusto tenerlos esta mañana acá Hoy estamos realizando una Feria también pero de un libro que es muy especial un libro que nos toca a todos en el corazón cuál es la Biblia y la Biblia tiene un significado para todos nosotros muy particular y muy especial porque nos une, nos congrega tenemos todos una raíz común que es el cristianismo y gracias a eso hoy estamos acá y gracias a eso hoy se inicia esta posibilidad de poder obtener a muy buenos precios y de una manera también interesante una Biblia aquí en Miraflores Quiero decir que de parte de la Sociedad Bíblica que es una entidad cristiana abierta a toda expresión de fe y también esperamos que muchas cosas se puedan lograr a partir de esta Palabra de Dios y que en esta mañana queremos darle a conocer que vamos a exponerla vamos a exhibirla como también tenemos un museo para que conozcan un poco la historia cómo se originó la Biblia cómo es que la Biblia ha pasado los siglos y los siglos sigue vigente y sigue siendo el libro de la vida Estamos inaugurando la Expo Biblia del año 2011 pero estamos también inaugurando la novena Expo Biblia consecutiva En realidad Expo Biblia es parte de un ramillete de propuestas que ofrecemos en este mes de la Biblia y lo bonito es que hace nueve años empezamos a ofrecerlo juntos porque el terreno, el lugar más seguro que nos hermana para un diálogo para un encuentro ecuménico fraterno desde la fe cristiana es la Palabra de Dios Saludo la Expo Biblia Quiero referirme que la Biblia abierta es la boca de Dios hablando al Perú Los felicito por este esfuerzo tan significativo y estoy seguro que va a ser de mucha trascendencia La Biblia es la constitución de las constituciones es la norma para la vida Es el libro más maravilloso que contiene principios para la economía tiene principios para el aspecto laboral tiene principios para los derechos humanos para la salud para la educación y sobre todo para constituir, fortalecer y consolidar a la familia Dios me ha puesto en esta misión de estar contactado con el deporte con tener la responsabilidad de de alguna manera marcar un camino para los jóvenes y es una enorme responsabilidad seguramente me voy a referir a los chicos que es lo que me ha pedido Sociedad Bíblica a la cual felicito por supuesto y si yo tuviera que que expresarles a futbolistas que se inician cómo manejarse en la vida profesional si algún día les toca en el fútbol es nada más ni nada menos que lo que se le puede decir a cada niño que inicia o a cada joven que inicia su transitar por la vida la vida es un maravilloso regalo de Dios que debemos disfrutarla con la esperanza de tener la otra vida la vida eterna en una de las tantas expresiones que puede tener la felicidad es estar tranquilos de haber dicho la verdad con amor la recompensa es enorme y en el fútbol también en este maravilloso quehacer del fútbol comportarnos con la verdad y con amor implica no hacer trampas ganar con la dignidad de haber ganado por el esfuerzo haber trabajado para poder ganar dentro del campo y si nos tocara perder con la tranquilidad de que hicimos todos con amor bueno nos va a doler claro que nos va a doler pero nos vamos a ir con la tranquilidad de conciencia y si nos toca ganar habiendo hecho bien el trabajo habiendo respetado a mis rivales a mis compañeros a los árbitros a los dirigentes a la gente al público a mis compañeros a mí mismo que gran alegría ¿qué significa para usted este gran evento llamado Espobilla 2011? en primer lugar una gran alegría una enorme alegría y en segundo lugar la satisfacción de poder contribuir de alguna manera con nuestra presencia que ustedes la hacen importante pero yo lo hago con mucha humildad poder contribuir a la difusión de la palabra de Dios del librito que tenemos que tener presente todos los días queremos que nos dé una oportunidad para bueno yo quiero una oportunidad porque profesor yo voy a la iglesia todos los domingos no yo no voy a la iglesia pero él para todo el día en la iglesia yo paro entrenando todo el día oración y trabajo son nuestro esfuerzo y sobre todo la absoluta convicción de que solo con esfuerzo y solo con oración podrán conseguir una victoria que siempre será para la gloria de Dios porque esto es como como cuando la Biblia nos dice uno siembra otro riega pero el crecimiento lo da el Señor entrenen oren que el crecimiento se los va a dar el Señor gracias aplausos 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 y aquí tengo los polos con diseño cristiano todos los que me viven a mí ok ok octubre octubre vamos con Paraguay déjenme decir igual por favor continuamos dos y tres eso y esta mañana con la presencia del profesor Marcarián y el alcalde de Miraflores el señor Muñoz y los congresistas que nos hemos apersonado para poder reconocer el valor la importancia de la Biblia en la historia del Perú la Biblia más que un libro religioso es la norma para el desenvolvimiento del ser humano para el desarrollo y la consolidación de la familia ¡Déjenme! ¡Déjenme la Biblia! ¡Déjenme la Biblia! ¡Déjenme! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Aplausos! ¡Bien! 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 A nombre de Expo Biblia y de la Comisión Interconfesional nuevamente nuestra gratitud y agradecimiento al alcalde de Miraflores a nuestro director técnico de la selección augurándole el éxito para el país para nuestro seleccionado nacional y a todos los participantes señores congresistas y autoridades muchas gracias por su presencia ¡Muchas gracias!